El gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguraron el primer encuentro nacional de legisladoras de las comisiones para la igualdad de género y las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades. En el World Trade Center de Boca del Río, el mandatario veracruzano dijo que una sociedad que reconoce y actúa para alcanzar igualdad de género es una sociedad destinada a ser más justa, incluyente, digna y próspera. Veracruz es un estado con vocación de género. Sabemos que cada mujer que logra sus metas, que ejerce plenamente sus derechos, significa un triunfo para Veracruz y para México. Por eso hoy construimos la agenda para el desarrollo pleno de los derechos de las mujeres. Sus esfuerzos y luchas son temas de todos como sociedad. En Veracruz, las mujeres y el gobierno del presidente Peña Nieto encuentran a un aliado convencido de las tareas por hacer. Aseguró que este encuentro es un hecho histórico en el que se refleja el esfuerzo de mujeres visionarias que han decidido unir voluntad, talento y desafíos por el bienestar de millones de mexicanas en un país que se transforma para ofrecer nuevas posibilidades. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la armonización legislativa en todos los congresos sobre la igualdad es fundamental. Señaló que busca crear la Comisión de la Mujer dentro de la Conago y resaltó el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que esto se pueda llevar a cabo en la próxima reunión de gobernadores. Osorio Chong destacó el trabajo que en materia de equidad de género realiza el gobierno de Veracruz. Ese esfuerzo que hace el trabajo que hace al respecto mi amigo el gobernador Javier Duarte. Yo quiero felicitarle, reconocerle, porque es así como entonces las otras entidades podrán también hacer lo propio. Cuando ponemos en frente ejemplos de lo que se puede y de lo que se debe de hacer en la materia. Ambos coincidieron en señalar el interés del presidente Enrique Peña Nieto por hacer de México un país más justo y de oportunidades para todos. En la Ciudad de México, la bancada priista del Congreso del Estado de Veracruz presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulta responsable por los probables delitos de desvío de recursos en los ayuntamientos panistas de Boca del Río y Tantoyucan, delitos relacionados a recientes llamadas telefónicas entre militantes, funcionarios panistas veracruzanos y altos funcionarios del Partido Acción Nacional. ¿Cuántos documentos más o menos son los que me voy a traer? 7.500. 7.500. 7.200. 7.500. Ok, estamos bien. Ok. Estamos viendo nada más que el peso te da para llevarnos en una molesta. Si no, te iría a una persona para entregar tu directo a la montaña. Ok, está bien. Las personas que se mencionan en los audios, es el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, integrante del Partido Acción Nacional, señor Martínez Peñalosa. El señor Miguel Ángel Yunes Linares es padre del presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, que es diputado local del Partido Acción Nacional y que también a su vez es exalcalde de Tantoyuca, Veracruz, y hermano del actual presidente municipal de Tantoyuca, Veracruz. Entonces, como en las palabras documentos podrían referirse a cuestiones de dinero, queremos que se investigue porque son arcas municipales y porque, bueno, nosotros pedimos que se investigue que no sean recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, recursos del pueblo. Es por eso que ponemos esta denuncia, los 26 diputados aquí presentes, de estas fracciones parlamentarias. El delegado federal de la Corete, Veracruz, señaló que se han legalizado terrenos ejidales y del fondo legal en municipios de los Tuxtlas, mencionando la particularidad de Santiago Tuxtla, ya que pese a las facilidades que ha ofrecido la Corete en los últimos años, no ha habido interés por parte de las autoridades municipales para regularizar más del 80% de la cabecera municipal, ya que dijo que este polígono territorial sigue siendo ejidal. Y tenemos trabajos con anterioridad en Ellipantla y en Belén Grande. Tengo mucho interés en regularizar la parte de las vías del ferrocarril de San Andrés Tuxtla, todas las casas de habitación que se encuentran allá, pero eso no lo puedo hacer, se los digo como primicia, porque creado el instituto vamos a tener injerencia en todas las zonas que pertenecían a ferrocarriles nacionales de México. Seguramente la vamos a regularizar el próximo año toda esa parte y en el caso de Ángeles Recabal de Lerdo, pues tenemos trabajos ya empezados en Saltabarranca, el fondo legal lo vamos a regularizar, hay muy buena comunicación con el alcalde Vinicio y el caso de Santiago Tuxtla, pues también es un tema particular porque ahí no hay prácticamente fondo legal, hay casi todo es ejidal y los ejidos de Santiago Tuxtla no han tenido mucho interés. Dando cumplimiento a los compromisos de la primera autoridad municipal de Ángeles Recabal de Santiago Bendaño Barrios, se llevó a cabo la entrega de más de 2.000 paquetes de útiles escolares, así como mobiliario para alumnos de nivel primario y secundario de los diversos planteles escolares de la cabecera municipal. El presidente municipal y su esposa me han pedido que este apoyo de paquetes de útiles escolares lo hagamos llegar a escuelas de comunidades con muchas necesidades y ya me comprometí con ellos de que la próxima semana vamos a hacer un recorrido por las comunidades de Ángeles Recabal para llevarles también los mismos paquetes a todos los niños que asisten a la escuela en esos lugares en donde también lo necesitan. Ese es un compromiso que vamos a cumplir. De igual manera, se trasladaron a la localidad de Tecolapan, donde niños recibieron el apoyo de útiles para este ciclo escolar con dotación de 320 útiles escolares alumnos de la primaria de esta comunidad. Bueno, decirle a cada uno de los padres de familia y que tienen hijos en los diferentes planteles educativos que ahí está una muestra del apoyo, de la decisión y del compromiso que ha hecho nuestro gobernador del estado de Veracruz, el doctor Javier Duarte de Ochoa y que Cabal ha sido beneficiado también. La próxima semana vamos a seguir recorriendo las comunidades donde vamos a seguir llevando ese apoyo y ese beneficio que hoy lo decimos con gran entusiasmo, con gran ánimo y con toda la seguridad de que nuestro gobernador está cumpliendo ese compromiso con todos los de la cruzana, en apoyar a la educación con paquetes de útiles. Gracias. 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 Gracias.